Resistiré Todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda Cuando el diablo pase la factura Resistiré 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 Para seguir viviendo Resistiré 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 Para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Este es el duelo Este es el duelo entre tú y yo Disparame al corazón Mi vida Camina Toma distancia Hoy nos diremos frente a frente ¿Qué nos pasa? Comienza Habla primero ¿Qué es lo que piensas? Yo no sé Aquí te espero No olvides Esto es un duelo Dispara Tira primero Dispara Tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara Y ya no falles Hoy nos diremos frente a frente y en la calle Dispara Usa tu arma Usa tu arma Busca aceptarme aquí en el pecho y en el alma Dispara No tengas miedo Que hoy lo nuestro se termine en este duelo En este duelo Olvida Olvida que en el olvido El tiempo acaba con todos los que han vivido No llores ni sientas pena Que nuestro amor fue al fin siempre una condena No olvides Esto es un duelo Dispara Tira primero Dispara Tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara Y ya no falles Hoy nos diremos frente a frente y en la calle Dispara Usa tu arma Busca aceptarme aquí en el pecho y en el alma Dispara 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 No tengas miedo Que hoy lo nuestro se termine en este duelo En este duelo Dispara Dispara Tira primero Vamos a terminar los dos con este duelo Dispara Y ya no falles Hoy nos diremos frente a frente y en la calle Dispara Usa tu arma Usa tu arma Busca aceptarme aquí en el pecho y en el alma Dispara No tengas miedo Que hoy lo nuestro se termine en este duelo En este duelo Que hoy lo nuestro se termine en este duelo Píntate que tus ojeras te delatan Píntate con el rubor comprado en lata Píntate que no se entere que has amado Y mucho menos que has llorado Cuando esa tarde fuiste mía, 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 solo mía Píntate porque la tarde va muriendo Píntate que no nos queda mucho tiempo Píntate porque el rubor es fantasía Y cuando salgas de este cuarto Ocultarás que fuiste mía, 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 solo mía Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, a casa no quiero volver No soporto la agonía de cambiar de cama Dos meses por día Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, a casa no quiero volver No soporto la agonía de cambiar de cama Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, que el maquillaje es importante Píntate, así vivimos los amantes Píntate, porque te vende la mirada Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, a casa no quiero volver Píntate, a casa no quiero volver Dos meses por día Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, a casa no quiero volver No soporto la agonía de cambiar de cama Dos meses por día Píntate, me está esperando otra mujer Píntate, a casa no quiero volver No soporto la agonía de cambiar de cama Dos meses por día Píntate, solo píntate Píntate, solo píntate Píntate, mi amor Perdona Perdona, perdona mi amor Y gracias por venir a verme Tú no mereces esto, mi amor Yo sé que hiciste lo imposible Por venir a verme Agradezco tu actitud ¿Cómo podría pagarte mi vida? Acércate por favor Quiero sentir de tu abrazo El aliento Que solamente tú me das Mujer medicinas Mujer medicina Tago de vida Hoy he cerrado entre cuatro paredes Te pido mi vida Me estoy muriendo Por sentir de nuevo Tus suaves caricias Que solamente tú me das, en horas de visita, trago de vida Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños Porque en mis sueños, soy dueño de amarte, cuantas veces quiero Cuando me pierdo y me enfrento de nuevo a esta amarga verdad El tiempo ya se acabó, la visita terminó, es hora que te vayas Afuera lloviendo está, abrígate por favor y ya no llores Que pronto saldré de aquí, para poder disfrutar de nuestra hija Que te aprendió a decirme papá, mirando una foto Trago de vida, hoy encerrado entre cuatro paredes te pido mi vida Me estoy muriendo por sentir de nuevo tus suaves caricias Que solamente tú me das, en horas de visita, trago de vida Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños Porque en mis sueños, soy dueño de amarte, cuantas veces quiero Cuando despierto y me enfrento de nuevo a esta amarga verdad Trago de vida, hoy encerrado entre cuatro paredes te pido mi vida Me estoy muriendo por sentir de nuevo tus suaves caricias Que solamente tú me das, en horas de visita, trago de vida Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños Porque en mis sueños, soy dueño de amarte, cuantas veces quiero mi amor Cuando despierto y me enfrento de nuevo a esta amarga verdad Cuando despierto y me enfrento de nuevo a esta amarga verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi vida? ¿Por qué te amo tanto? ¡Allá! ¿Dónde estás mi vida? Mi fiel querida, mi amada mía Que siento el perfume en mi cuarto Pero tú no estás Yo quiero pensar que tú estás cerca de mí Y siento un vacío sin ti Una lágrima corre por mis mejillas, en mis pupilas No es pecado de un hombre que llora, si llora por amor Has dejado una carta en la mesa diciendo que te vas Me has abierto en el pecho una herida Me has clavado un puñal Te amo, te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Tú quisieras pensar que mañana vendrás Y te vas a quedar conmigo Te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Y ya nada es igual Ya no quiero llorar Mi vida Te amo, te amo tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi vida? Mi fiel querida, mi amada mía Que siento el perfume en mi cuarto Pero tú no estás Yo quiero pensar que tú estás cerca de mí Y siento un vacío sin ti Una lágrima corre por mis mejillas, en mis pupilas No es pecado de un hombre que llora, si llora por amor Has dejado una carta en la mesa diciendo que te vas Me has abierto en el pecho una herida Me has clavado un puñal Te amo, te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Hoy quisieras pensar que mañana vendrás Y te vas a quedar conmigo Te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Y ya nada es igual Ya no quiero llorar Mi vida No te vayas Rompe esa carta Porque yo te amo tanto Y no puedo vivir sin ti Mi vida Te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Yo quisiera pensar que mañana vendrás Y te vas a quedar conmigo Te amo, te amo tanto Te amo, te amo tanto Y ya nada es igual Ya no quiero llorar Mi vida No te hagas la loca No le pegues a nuestro hijo Porque sabes que estoy con otra Que está nerviosa Loca Sabes que no tengo miedo De ir preso No le temo a tu hermano Menos a tu viejo Si lo nuestro se acabó Fue por culpa tuya Cuando los nervios Te atacan Te pones muy mal Con el hijo que tuvimos Te has desquitado Los vecinos cuentan siempre Que está llorando Que vos lo tratas muy mal Siempre estás golpeándolo Cuando te quiere acusar No lo dejas hablar Deja de pegar La niño No te hagas la loca Solo tiene tres añitos Y eso no te importa Te molesta lo que hace Todo lo que toca Si le vuelves a pegar Tiene los ojitos rojos Tiene los ojitos rojos De tanto llorar Deja de pegar La niño No te hagas la loca Ya sé que estás muy nerviosa Porque estoy con otra Te molesta lo que hace Todo lo que toca Si le vuelves a pegar Yo te voy a matar Si No te hagas la loca No le pegue más a mi hijo Porque te voy a matar Con el hijo que tuvimos Te has desquitado Los vecinos cuentan siempre Que está llorando Que vos lo tratas muy mal Siempre estás golpeándolo Cuando te quiera acusar No lo dejas hablar Deja de pegarle al niño No te hagas la loca Solo tiene tres añitos Y eso no te importa Te molesta lo que hace Todo lo que toca Tiene los ojitos rojos Tiene los ojitos rojos De tanto llorar Deja de pegarle al niño No te hagas la loca Ya sé que estás muy nerviosa Porque estoy con otra Te molesta lo que hace Todo lo que toca Si le vuelves a pegar Si le vuelves a pegar Yo te voy a matar Deja de pegarle al niño No te hagas la loca No te hagas la loca Solo tiene tres añitos Y eso no te importa Te molesta lo que hace Todo lo que toca No te hagas la loca Tiene los ojitos rojos Yo te voy a matar Yo te voy a matar Loca No le pegues Loca Loca Mi vida Allá He buscado y no encuentro Explicación Como me pude enamorar De alguien para quien soy uno más A quien se engaña una y otra vez Que cuando quieres me tiene a su pie Eres dueña y señora de mi corazón Tu mente domina mi libertad Cuando te acercas siento el mundo arde Locuras nuevas corren por mi piel Y me abandono en tus brazos y más Después te vas con una sonrisa Y yo me muero en la soledad Desde el infuego es tu amor Que me condena a vivir Días amargos sin ti Pero se olvida el dolor La noche pura pasión Cuando te acercas a mí Contigo alcanzo las estrellas Sin ti solo quedan cenizas después Te tendré que olvidar sin compasión Llenar tu vacío me va a costar Quizás con otro amor logre alcanzar El cielo que contigo yo soñé Estoy cansado ya no aguanto más Luego me llamas y se me olvida Hasta mi nombre, hasta mi respirar De lleno y fuego es tu amor Que me condena a vivir Días amargos sin ti Pero se olvida el dolor La noche es pura pasión Cuando te acercas a mí Contigo alcanzo las estrellas Sin ti solo quedan cenizas después No me dejes de querer No me dejes de amar No creo encontrar A nadie como tú Que me sepa amar Seguro me has debido embrujar Si no, no logro comprender Cómo te quiero Cada vez más De lleno y fuego es tu amor Que me condena a vivir Días amargos sin ti Pero se olvida el dolor La noche es pura pasión Cuando te acercas a mí Contigo alcanzo las estrellas Sin ti solo quedan cenizas después De lleno y fuego es tu amor Que me condena a vivir Días amargos sin ti Pero se olvida el dolor La noche es pura pasión Cuando te acercas a mí Contigo alcanzo las estrellas Sin ti solo quedan cenizas después De lleno y fuego ser el amor eterno Perdona Ya sé que tú es mal Que mucho tiempo te he dejado sola Perdona Has cuidado de mis hijos Y te ha portado como una señora Perdona Si yo salí a robar Y sé que la justicia no perdona Pero ya falta poco Para que se termine esta historia Porque pronto yo estaré en mi casa Porque pronto volveré a vivir Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti Porque pronto yo estaré en mi casa Porque pronto volveré a vivir Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti Yo daría la vida por ti Mi vida Te escribo yo esta carta Para poder contarte la alegría Saber que estaré libre Y lejos de esa jaula que castiga Querida Prepara todo el viernes Yo quiero que esté toda la familia Mis hijos y mi vieja Que lo voy a abrazar Que lo voy a abrazar Con alegría El que sabe lo que sufre un preso Solo sabe lo que yo viví Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti El que sabe lo que sufre un preso Solo sabe lo que yo viví Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti Yo daría la vida por ti El que sabe lo que sufre un preso Solo sabe lo que yo viví Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti Yo daría la vida por ti El que sabe lo que sufre un preso Solo sabe lo que yo viví Pero no me arrepiento de nada Yo daría la vida por ti Yo daría la vida por ti Yo daría la vida por ti Si la negra quiere irse al baile La negra se prepara Para irse pa' cachumba El negro está enojado No la quiere llevar Ella se ha maquillado La negra está a diez puntos Pero el negro no quiere Que ella venga a cuartetear Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Si, te grita Vene a bailar Con cachumba Y move la cinturita La negra se prepara Para irse pa' cachumba El negro está enojado No la quiere llevar Ella se ha maquillado La negra está a diez puntos Pero el negro no quiere Que ella venga a cuartetear Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Vamos negrita Vamos negrita Vamos pa'l baile Total, el negro está dormido Negra Como suena ese acordeón Juancho El te vuelche Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Ay negra linda Vene a bailar Con tus caderas de aquí pa' allá Yo quiero verte siempre gozar Total, el negro dormido está Negrita Dejalo al negro Que siga durmiendo Ja, 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 ja Y venite con nosotros A cuartetear Eh muchachos ¿Qué hacen? Este es el cuarteto Tradicional Pero ahora Nos actualicemos Al siglo XXI ¡Vamos! Me vuelve loco Cuando caminas Mi hermosa niña Qué fuerte estás Tu cinturita Me está matando Mi corazón Se me empieza a parar No te imaginas Cuanto te deseo Si no supiera Cómo te llamas Te nombraría una y diez mil veces A ver si te puedo yo conquistar Loco, loco, loco Muy loquito Muy loquito Estoy por vos Loco, loco, loco Muy loquito Si me das bola Feliz estoy Loco, loco, loco Muy loquito Muy loquito Estoy por vos Loco, loco, loco Muy loquito Si me das bola Feliz estoy Sí, dame bola mi amor Porque me estoy volviendo loco Loquito De amor No te imaginas Cuanto te deseo Si no supiera Cómo te llamas Te nombraría Una y diez mil veces A ver si te puedo yo conquistar Loco, loco, loco Muy loquito Muy loquito Estoy por vos Loco, loco, loco Muy loquito Ahí se me para el corazón Loco, loco, loco Muy loquito Muy loquito Estoy por vos Loco, loco, loco Muy loquito Si me das bola Feliz estoy Esto es el cuarteto De Córdoba Esto es Cachumba Mujer Mujer Tras el humo Estás morena Mientras buscamos placer Del amor No habrá más fronteras Qué lindo Qué lindo es Tus labios Junto a los míos Y el corazón Y el corazón que palpita De tan solo imaginarlo Cuando desnuda te vea Acariciando la piel De tu belleza morena Mientras buscamos placer Mientras buscamos placer Del amor No habrá más fronteras Qué lindo es Cuando el amor Lo haces las veces que quieras Y ser feliz Hasta el final Aunque se apague la hoguera Qué triste fue Al despertar Tan solo abrazado A mi almohada Tan solo fue Un sueño más Por esa mujer deseada Sí Qué lindo fue Hacer el amor contigo Aunque sea en un sueño Mamita Qué lindo es Cuando el amor Lo haces las veces que quieras Y ser feliz Hasta el final Aunque se apague la hoguera Qué triste fue Al despertar Tan solo abrazado A mi almohada Tan solo fue Un sueño más Por esa mujer deseada A mi almohada a mi almohada A mi almohada Y el amor A mi almohada Tus amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo lo sé Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Tus amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo lo sé Que te quedas callada cuando me nombran Eres una tonta y yo te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y yo te digo que No voy a mover un dedo Tu maldito orgullo Ya no quiero nada tuyo Ni tu amor Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando amaneces Yo lo sé Que te quedas callada cuando me nombran Eres una tonta y yo te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Y te equivocaste y yo te digo que No voy a mover un dedo Tu maldito orgullo Ya no quiero nada tuyo Ni tu amor Ni tu amor No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y yo te digo que No voy a mover un dedo Tu maldito orgullo Ya no quiero nada tuyo Ni tu amor ¡Ay, ya! ¿Cómo puedo hacer para encontrar Ese amor que hay en ti Que me hace desesperar Quiero acariciarte y besarte Y que sepas que hay en mí Tanto amor para entregarte ¡Qué hermosas cosas, becas que tiene la vida! Empresan mis sentimientos en una canción Como si fueran poesías ¡Qué lindo sería que estuvieras soñando! Que yo despierte en tu habitación Y que no estemos amando ¡Bésame, abrázame, apriétame! Y que el invierno se haga primavera Cuando tú estás junto a mí ¡Bésame, abrázame, apriétame! Y hagamos el amor, mi vida A donde tú quieras ¡Bésame, abrázame, apriétame! ¿Cómo puedo hacer para encontrar ese amor que hay en ti que me hace desesperar? Quiero acariciarte y besarte y que sepas que hay en mí tanto amor para entregarte ¡Qué hermosas cosas becas que tiene la vida! Expresar mis sentimientos en una canción como si fueran poesías ¡Qué lindo sería que estuvieras soñando! Que yo despierte en tu habitación y que no estemos amando Bésame, abrázame, apriétame Y que el invierno se haga primavera cuando tú estás junto a mí Bésame, abrázame, apriétame Y hagamos el amor, mi vida, a donde tú quieras ¡Sí! Te voy a amar, mi vida, donde tú quieras Porque te amo, te amo, te amo Bésame, abrázame, apriétame Y que el invierno se haga primavera cuando tú estás junto a mí Te voy a hacer el amor y vamos a arder como leña seca No, mami Ya llevo cinco meses en tu vientre Yo te quiero, mami No me dejes Mamá, yo te pido Con vos un ratito jugar Porque yo he escuchado Las palabras que decía papá Llegué en un mal momento Perdón mamá, te quiero Sé que me defenderás Contra todos con uñas y dientes Y aunque te pegue papá Tendrás bien alta tu frente Llegué en un mal momento Si debo irme los quiero A vos te pido, vieja Que no me dejes solo Que no me hagas sufrir Porque debo partir A vos te pido, mami Por amor yo te imploro Que no me dejes aquí Yo solo quiero vivir Mamá, ya no llores No quiero que sufras por mí Mi hermano chiquito Mi hermano chiquito Te mira y no entiende Porque llegué en un mal momento Perdón mamá, te quiero A vos te pido, vieja Que no me dejes solo Que no me hagas sufrir Que no me hagas sufrir Porque debo partir No mami No mami No mami No me dejes solo aquí Llevo cinco meses en tu vientre Mamita Yo te amo A vos te pido, vieja A vos te pido, vieja A vos te pido, vieja Que no me dejes solo Que no me hagas sufrir Porque debo partir A vos te pido, mami Por amor yo te imploro Que no me dejes aquí Yo solo quiero vivir Solo quiero vivir Solo quiero vivir No mami No mami Hace tiempo estoy buscando Y no encuentro Una explicación Y tus besos Sí, quítate la ropa mi amor Hace tiempo estoy buscando Y no encuentro Una explicación Y tus besos Hace tiempo estoy pensando En lo nuestro Ya estoy decidido Ya no quiero ser tu amigo Perdóname Si no te lo he dicho Fue mi timidez Por ser solo un niño Escúchame No llores Te pido Estás temblando Ya lo sé También es mi primera vez Quítate la ropa Yo te haré el amor Quítate la ropa No me digas No Este es el momento Que esperabas Quiero que me digas Que me amas Quítate la ropa Yo te haré el amor Quitate la ropa Todo ese pudor Complice la luna De lo nuestro Voy a demostrarte Que te quiero Perdóname Perdóname Si no te lo he dicho Fue mi timidez Por ser solo un niño Escúchame No llores Te pido Estás temblando Ya lo sé También es mi primera vez Quítate la ropa Yo te haré el amor Quítate la ropa No me digas No Este es el momento Que esperabas Quiero que me digas Que me amas Quítate la ropa Yo te haré el amor Quítate Abandona Todo ese pudor Complice la luna De lo nuestro Voy a demostrarte Que te quiero Quítate la ropa Mi vida Y vení a bailar Y vení a bailar Y vení a bailar conmigo Quítate más Quítate la ropa Yo te haré el amor Quítate Abandona Todo ese pudor Complice la luna De lo nuestro Voy a demostrarte Que te quiero Quítate la ropa Para todas las muchachas de la noche Que salen a ganarse el pan Que lo hacen por sus hijos Va caminando en la noche En su rostro se ve confusión Y no sabe explicar El motivo de su profesión Contra sólo veinte años Su marido la abandonó Y con sus pequeños hijos Ella sola, sola se quedó Hoy no sabe qué hacer Lo tuvo que pensar Como una decisión De ella no es lo normal Se pintan los ojos Los labios Cartera en brazo Y sale a trabajar Eres muchacha Muchacha de la noche Que en la esquina espera Para ganarse el pan Por unas monedas Entregas tu cuerpo A desconocidos Que te tocarán Eres muchacha Muchacha de la noche Te entregaste el alma Y tu dignidad Pero no te importa Lo haces por tus hijos Pero ese cobarde A ti te ha de pagar Llega a su casa Muy cansada Y la critican Sin saber Esta es la madre En la noche Mi madre Al amanecer Hoy no sabe qué hacer Lo tuvo que pensar Como una decisión De ella no es lo normal Se pintan los ojos Los labios Cartera en brazo Y sale a trabajar Eres muchacha Muchacha de la noche Que en la esquina espera Para ganarte el pan Por unas monedas Entregas tu cuerpo A desconocidos Y te pongan Eres muchacha Eres muchacha Muchacha de la noche Que entregas el alma Y tu dignidad Pero no te importa Lo haces por tus hijos Pero ese cobarde Pero ese cobarde A ti te ha de pagar Sigue adelante muchacha La esquina te espera Como todas las noches Eres muchacha Eres muchacha Muchacha de la noche Que entregas el alma Y tu dignidad Pero no te importa Lo haces por tus hijos Pero ese cobarde A ti te ha de pagar Pero ese cobarde Maldito A ti te ha de pagar Al preso número 9 Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo del real Dice a C Al confesar Los maté Sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá El preso número 9 Era un hombre muy cabal Se iba en la noche del pueblo Muy contento a su cacar Pero al mirar a su amor Del brazo de su rival Andió en el pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó el pelotón Y rumbo al pabellón Se escucha al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Padre no me arrepiento Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Padre no me arrepiento Padre no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar Los almas allá Hoy salió María En libertad Estas son las balas En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio Está cambiado Hoy Al llegar Y en el fondo Una viejecita Hola Mari Querida Hola, hola Mamá Mari llora Desconsolada Porque estuvo Entre rejas Por aquel animal Que abusaba De su niña Lo encontró Una noche Y lo tuvo Que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios La ha perdonado Ay mamá Si yo la encuentro Lo vuelvo a matar Cuando iba para el trabajo Él abusaba de ella Lo humillaba La maltrataba Siempre la golpeaba La fe Y amenazada La justicia Con Mari No tuvo Piedad Se olvidó Del amor De una madre Y la condenaron Como a un criminal Mari llora Arrepentida Porque dejó Su vida En aquel penal Porque abusaba De su niña Lo encontró Una noche Y lo tuvo Que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios La ha perdonado Ay mamá Si yo la encuentro Lo vuelvo a matar Allá Sí Eso Mari llora De consolada Porque estuvo Entre rejas Por aquel animal Porque abusaba De su niña Lo encontró Una noche Y lo tuvo Que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios La ha perdonado Ay mamá Si yo la encuentro Lo vuelvo a matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios La ha perdonado Ay mamá Si yo la encuentro Lo vuelvo a matar Marí Marí Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez Está rezando pidiendo al cielo que le vaya bien Ella sospecha que anda robando pa' ayudarla así Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar Ella está sola, tres hermanitos te esperan en él Y él se prepara y hoy va a salir y es por última vez Lo besa a todos, mamita hermosa juro volveré Y todos abrazados y él se alegra zapado pero capaz de volver Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño muerto en la calle, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él Papá se ha ido, hace ya tiempo no se abandonó Mamita sola, un día cruel, ella se enfermó Y cara a cara frente a la vida, Juancito salió Y todos abrazados y él se alegra zapado pero jamás a devolver Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer Otro niño muerto en la calle, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él Otro niño muerto en la calle, la gente no sabe que era pa' comer Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él Sí, maldito coche negro, no la lleves al altar La encontré llorando por amor, me sentí sufriendo con dolor Desagrando en penas por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio, sin pensar en nada No podía creerlo, que a mí me pasara Esa noche fría la encontré, frente a su casa Recordé el pasado, cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta, y la vi de blanco Y desesperado, intenté gritar Maldito coche negro, no la lleves al altar Que ahí le espere el hombre, que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entro a la iglesia, será punto final Esa noche fría la encontré, frente a su casa Recordé el pasado, recordé el pasado, cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta, y la vi de blanco Y desesperado, intenté gritar Maldito coche negro, no la lleves al altar Que ahí le espere el hombre, que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra a la iglesia, será punto final Maldito coche negro, no la lleves al altar Maldito coche negro, no la lleves al altar Que ahí le espere el hombre, que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra a la iglesia, será punto final Maldito coche negro, no la lleves al altar Que ahí le espere el hombre que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra a la iglesia, será el punto final